El acueducto municipal se encuentra informando desde muy temprano mediante perifoneo la suspensión del servicio mañana miércoles de 7 a 11 am. Dicha suspensión fue solicitada por la Unidad Técnica de Infraestructura Vial y según indica el ingeniero Javier Umaña, es una medida necesaria para continuar con los trabajos realizados en el casco urbano. El día de mañana los compañeros del acueducto nos van a estar colaborando con la suspensión del servicio de agua. ¿A qué se debe esta suspensión? Básicamente es el proyecto de conectividad. El proyecto de conectividad, además de incluir los dos kilómetros de aceras que se tenían pensados, también incluye lo que es el manejo de aguas pluriales en la parte sur y oeste del casco urbano de Rotina. La tubería que se requiere intervenir se encuentra en el tramo ubicado por Correos de Costa Rica y obstruye el paso de las alcantarillas del nuevo sistema de canalización pluvial. Como mencionamos en notas anteriores, la Municipalidad de Rotina busca con este proyecto acabar con las inundaciones en el casco urbano, una problemática que hace más de una década tienen que padecer los habitantes y comercios de este sector. Según el ingeniero Javier Umaña, es necesaria la comprensión y colaboración de los ciudadanos en esta importante obra, ya que la misma requiere próximamente de nuevos cortes de agua, además de los bloqueos necesarios para llevar a cabo los trabajos. Este proyecto de colocación de alcantarillas de gran diámetro, que incluyen alcantarillas que van de metro y medio a 60 centímetros, va a provocar la afectación de agua, del suministro de agua potable en ciertos puntos del casco urbano de Rotina. Gracias. 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 Gracias.